Podemos ir respirando. Ahora sí sabemos que el viento nos va para allí, puede estar apagando y qué sé yo. Pero a lo mejor, yo tengo una máscara, porque no la he traído, para estos momentos. Y el carbón, respirarlo también, pues mejor que no. ¿Cómo sabes el momento adecuado para echar el agua? Pues el momento adecuado yo creo que es cuando llegas a esta altura por aquí más o menos con el carbón. Y que ya todo lo que está quemando más arriba ya es una quema atmosférica, no es una piróidesis. Ya no puedes poner nada más encima porque ya has llenado el tanque, básicamente. Y antes sí, por eso, ¿no? Antes sí. Antes no puedes apagar. Tengo los restos. Se me ha acabado el material aquí, pues se me ha acabado. Lo que nos interesa es un chorro gordo que vaya para adentro y cruja el carbón por dentro. ¿Con el vapor del agua? Sí. ¿Se va escuchando? Pero quizás sería mejor meterlo solo en un solo sitio. Claro, si yo... No ir dispersando por otro lado, sino meter la manguera en un punto. Pero aquí no tengo un chorro constante. Si tengo la manguera, meto la manguera dentro del carbón. Y no se deshace el plato. No. Bueno. Bueno, primero apago como ahora un poquito con agua. Pero yo tengo un tubo de mesal. Lo pongo hasta el final y pongo agua bien, ¿no? Sí. ¿También? Sí, porque además si tienes un tubo solo, que tiene abajo osculo, lo inundarás. Lo inundas y lo dejas ahí una noche. Claro, sobre todo donde más encendido está es aquí en las juntas. Es ahí donde podemos encontrar que todavía hay fuego. Entonces habéis dicho antes que para, por ejemplo, para animales, es decir, nos interesaba seco. Y de una manera tapándolo con la chapa. Claro, dependiendo de lo que tú... Si tú quieres meter el carbón en la cama y te absorba el pipí, no te interesa. Bueno, para que se lo coman igual, ¿no? Me interesa también seco. Bueno, como para alimentación, como la dosis es tan pequeña... Ni se nota, ¿no? No, 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 no...